y continuamos con nuestra serie de vídeos sobre las tablas históricas de las ligas europeas en esta ocasión nos presentamos los top 44 clubes de la tabla histórica de la pravaliga de eslovenia los inicios de la primera liga eslovena se remontan al año 1991 coincidiendo con la independencia del país y después de su desvinculación de la liga y el estado yugoslavo bueno sin más demora estos son los top 44 clubes que han jugado alguna vez en la liga eslovena y comenzamos en el puesto 44 con el nk cose bien jugaron una temporada y consiguieron 17 puntos fueron una vez campeón segunda liga en el puesto 43 el nk ivagna gorica jugar una temporada y consiguieron 17 puntos fueron una vez campeón segunda liga en el puesto 42 el nk pojorie jugaron una temporada y consiguieron 18 puntos fueron una vez subcampeón segunda liga puesto 41 el desaparecido nk selenitzkar maribor jugaron una temporada en la temporada y consiguieron 20 puntos fueron una vez campeón segunda liga en el puesto 40 el nk loca met bode jugaron una temporada también y consiguieron 23 puntos en el puesto 39 el desaparecido nk ankaran jugaron una temporada y consiguieron 26 puntos en el puesto 38 el nk rudar tropie jugaron una temporada y consiguieron 33 puntos en el puesto 37 el desaparecido nk es la vía vez se jugaron dos temporadas y consiguieron 39 puntos fueron una vez campeón segunda liga en el puesto 36 el nk hadran de cani jugaron tres temporadas consiguieron 39 puntos fueron una vez campeón segunda liga en el puesto 35 el desaparecido nk teclar jugaron dos temporadas consiguieron 58 puntos consiguieron 58 puntos en el puesto 34 el nk radom y jugaron tres temporadas consiguieron 75 puntos fueron dos veces campeón segunda liga y una vez subcampeón segunda liga en el puesto 33 el nk sagor y jugaron tres temporadas consiguieron 78 puntos en el puesto 32 en el puesto 32 el n de slobán jugaron tres temporadas consiguieron 89 puntos en el puesto 31 el desaparecido n de mura 05 jugaron dos temporadas consiguieron 92 puntos puesto número 30 el desaparecido nk pela a crayina jugaron tres temporadas consiguieron 96 puntos fueron una vez subcampeón segunda liga y una vez subcampeón segunda liga en el puesto 29 el nk es boboda liubiana jugaron tres temporadas consiguieron 101 puntos puesto 28 el desaparecido nk smart no o paki jugaron tres temporadas consiguieron 126 puntos fueron una vez campeón segunda liga y una vez subcampeón segunda disputa en el puesto 27 otro desaparecido hasta en el puesto 27 otro desaparecido que fue el nk nap Rotky que jugó cuatro temporadas que jugaron cuatro temporadas consiguieron 134 puntos puesto 28 el nk tiene Yeshua puesto 26 el nk bien en el puesto 25 el nk jugaron cuatro temporadas consiguieron 138 puntos fue una vez la segunda liga y un jugaron tres temporadas consiguieron 138 puntos fueron una vez campeón segunda liga En el puesto 25 el NK Dravograd jugaron 4 temporadas, consiguieron 139 puntos Fueron una vez subcampeón Copa Eslovenia y dos veces campeón Segundaria En el puesto 24 el desaparecido NK Ayzola jugaron 5 temporadas, consiguieron 140 puntos En el puesto 23 otro desaparecido NK Sabrx jugaron 3 temporadas, consiguieron 142 puntos Fueron una vez campeón Segunda Liga En el puesto 22 el NK Bravo jugó 3 temporadas, consiguieron 143 puntos Fueron una vez subcampeón Copa Eslovenia y una vez campeón Segunda Liga En el puesto 21 el NK Tabor Sesana jugaron 4 temporadas, consiguieron 148 puntos Fueron dos veces subcampeón Segunda Liga En el puesto número 20 el NK Krakka jugaron 5 temporadas, consiguieron 155 puntos Fueron una vez campeón Segunda Liga En el puesto 19 el NK Interblock Ljubljana jugó 4 temporadas, consiguieron 156 puntos Fueron dos veces campeón Copa Eslovenia y una vez campeón Supercopa Eslovenia En el puesto 18 el NK Ljubljana jugó 4 temporadas, consiguieron 228 puntos, una vez campeón Primera Liga Eslovenia y una vez campeón Copa Eslovenia En el puesto 17 el NK Ljubljana ha desaparecido también este club Jugó 7 temporadas, consiguieron 261 puntos, una vez campeón Segunda Liga y una vez subcampeón Segunda Liga En el puesto 16 el NK Aluminjana jugaron 7 temporadas, consiguieron 271 puntos, fueron dos veces subcampeón Copa Eslovenia y dos veces campeón Segunda Liga En el puesto 15 el NK Triglav Kragny jugaron 9 temporadas, consiguieron 290 puntos, fueron tres veces campeón Segunda Liga y una vez subcampeón Segunda Liga En el puesto 14 el desaparecido NK Drava Ptui jugaron 7 temporadas, consiguieron 299 puntos, fueron dos veces subcampeón Segunda Liga En el puesto número 13 el desaparecido NK Veltinji jugó 9 temporadas, consiguieron 347 puntos, fue tres veces subcampeón Segunda Liga Puesto número 11 el desaparecido NK Corotan Prevalje jugó 9 temporadas, consiguieron 354 puntos, fue una vez subcampeón Copa Eslovenia y una vez subcampeón Segunda Liga En el puesto 10 el desaparecido NK Mura jugó 14 temporadas, consiguieron 660 puntos, fue una vez campeón Copa Eslovenia y dos veces subcampeón Primera Liga Puesto número 9 el desaparecido NK Olimpia Ljubljana jugaron 14 temporadas, consiguieron 720 puntos, fueron tres veces campeón Primera Liga y cuatro veces campeón Copa Eslovenia Puesto número 7 el desaparecido NK Olimpia Ljubljana jugó 13 temporadas, consiguieron 819 puntos, fue dos veces campeón Primera Liga y tres veces campeón Copa Eslovenia Puesto número 7 el desaparecido NK Primorje jugó 18 temporadas, consiguieron 824 puntos, fue dos veces subcampeón Primera Liga y tres veces subcampeón Copa Eslovenia Puesto número 6 el NK Olimpia Ljubljana jugó 25 temporadas, consiguieron 1041 puntos, fue una vez campeón Copa Eslovenia y tres veces campeón Segunda Liga Puesto número 5 el FC Copa Ljubljana jugó 25 temporadas, consiguieron 1197 puntos, fue una vez campeón Primera Liga y cuatro veces campeón Copa Eslovenia Puesto número 6 el NK Olimpia Ljubljana jugó 24 temporadas, consiguieron 1197 puntos, fue dos veces campeón Copa Eslovenia jugó 24 temporadas, consiguieron 1239 puntos, fue dos veces campeón Copa Eslovenia La plata en el NK Olimpia Ljubljana jugó 24 temporadas, consiguieron 1481 puntos, fue cuatro veces campeón Primera Liga y tres veces campeón Copa Eslovenia Y el oro en el NK Olimpia Ljubljana jugaron 31 temporadas, consiguieron 2017 puntos, fueron 16 veces campeón Primera Liga, nueve veces campeón Copa Eslovenia, cuatro veces campeón Supercopa, siete veces subcampeón Primera Liga, cinco veces campeón Copa Eslovenia Y tres veces subcampeón Supercopa Una vez vistas todas las temporadas podemos confirmar que solo hay dos equipos que han podido disputar todas las temporadas de la Liga Eslovena Tal honor lo tiene el NK Maribor y el NK Celie La mayoría de clubes llevan las siglas de NK, que significa Nogometni Club y que en español significa Club de Fútbol Bueno y esto es todo por hoy amigos y amigas, como siempre os esperamos en el próximo vídeo, hasta pronto, chao chao